Bueno ya estamos en un nuevo vídeo y hoy vamos a ver cuál es la mejor manera para cortar la fibra de carbono. En mi caso necesito cortar la tija de la bicicleta porque se queda un poco larga y he investigado por internet y nadie se pone de acuerdo si la mejor opción es la radial, la sierra o la herramienta para cortar tubos, así que vamos a averiguarlo en este vídeo. Vamos a probarlo con este trozo de manillar que nos quedó del experimento sobre el carbono chino que os dejaré aquí arriba. Antes de empezar debéis saber que inhalar el polvo de la fibra de carbono es muy perjudicial para la salud así que debéis llevar una mascarilla como esta. Para cortar da igual la manera en que lo hagamos es muy importante encintar el extremo ya que así vamos a reducir al máximo la apertura de las fibras durante el proceso. En mi caso estoy utilizando cinta de carrocero para no dejar residuos de pegamento pero podéis utilizar cualquier otra cinta ya sea aislante, cinta americana o fiso. Entonces vamos a darle dos o tres vueltas al tubo de fibra de carbono y así también nos sirve como guía para cortar lo más recto posible. Comenzamos con la herramienta corta tubos. Vamos a colocar la fibra de carbono de esta manera y apretamos la cuchilla. A continuación giramos la herramienta repetidas veces hasta que consigamos cortarlo por completo. Retiramos un par de fibras que se habían quedado sueltas y aquí tenéis el resultado. Es algo tosco y como veis se han quedado muchas fibras abiertas. El siguiente es la sierra para metal. Utilizamos este tipo de sierra porque tiene los dientes muy pequeños y juntos. No os recomiendo que utilicéis otro tipo de sierras como las de madera o aquellas que tienen los dientes muy separados y largos porque seguramente se terminen enganchando en las fibras del carbono y nos quede un desastre. Cortamos muy despacio con mucha paciencia guiándonos por la cinta. De esta manera es realmente sencillo. Y nos queda este resultado. Como veis ha quedado bastante mejor, más limpio que con la primera herramienta, pero todavía nos queda por ver la última. Para cortar con radial, además de la mascarilla, os recomiendo que utilicéis gafas ya que el polvo que esta desprende puede irritarnos fácilmente los ojos. Con esta última herramienta es también muy sencillo. Colocamos un disco para metal lo más fino posible de un milímetro y cortamos siguiendo la cinta. Y obtenemos este resultado. Es un corte muy limpio y apenas hay fibras abiertas. Para mí es la herramienta que mejor resultado da. Después del corte, ya sea con la radial o con la sierra, os recomiendo que cojáis una lija muy fina de alrededor de 240 o 400 y lijéis el extremo. Así evitaremos que se abran las fibras en un futuro. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Como habéis visto, la radial es la ganadora, la que ha dado un mejor resultado y por tanto la que voy a usar para cortar la tija. Espero, como siempre, que te haya gustado, que te haya servido y nos vemos en el siguiente. Gracias.